Después de haber marido fue cuando comencé a experimentar las pérdidas y eran bastante severas. Se llama Brittany Maynard, tiene 29 años y ha planificado su muerte. Fue diagnosticada con cáncer en el cerebro en enero pasado y ha tomado la decisión de morir en su casa, en su cama y rodeada de los suyos. Y hacerle un día después del cumpleaños de su esposo. Los médicos le dijeron que le quedaban 10 años de vida. Luego le pronosticaron 6 meses y que la muerte sería lenta y dolorosa. Entonces ella se mudó a Oregon, que es uno de los 5 estados de Estados Unidos que permite desde 1997 el suicidio asistido, para terminar con su vida antes de que la enfermedad se apoderase de ella completamente. La chica creó una fundación para ayudar a los que están en situación semejante con el apoyo de la organización Compassion and Choice. En 2011, no perdón, en 2001, Holanda fue el primer país del mundo que legalizó la eutanasia con la aprobación de un equipo integrado por un médico, un abogado y un experto en asuntos éticos. Oregon fue el primer país, el primer estado en permitir el suicidio asistido en Estados Unidos para enfermos incurables. Seguieron Washington, Vermont y en Suiza se acepta el derecho a decidir no morir, o decidir morir, pero no la eutanasia. Bélgica y Luxemburgo aceptan que los adultos en situación incurable elijan poner fin a su vida siempre que los médicos certifiquen el grado irreversible de la enfermedad. Gracias.